¿Qué onda loco? Ya empezó el mundial, boludo, qué locura. Bueno, en realidad empezó hace una semana, pero hagamos como que nada pasó. Vuelven los Worlds y sinceramente no iba a ser nada, ya que en este canal hablamos más de partidas viejas que de actualidad, pero creo que el mundial se merece una sección propia. Aparte así podemos farmear unas visititas, ¿no? Bueno, yo sé que el play-in ya terminó y que cuando salga este video, la fase suiza ya esté por la mitad más o menos, pero bueno, mejor tarde que nunca. Para ellos que no pudieron ver el mundial, o para los que no quieren ver jugar equipos de mierda en el play-in, pero quieren saber qué pasó, así la gente piensa que saben mucho del juego, vamos a traer el resumen completo de todos los partidos del play-in. La serie que inauguró el play-in fue entre Mad Lions Coyce y Viking Esports, donde hubo una diferencia de nivel bastante notable. En ambos drafts, MDK se centró en probar si sus lecturas del meta eran las correctas, con la Jinx de Zupa y sobre todo la Nidalee del Shosha, campeón que solo había jugado en 4 ocasiones en toda su carrera. Es destacable cómo jugó Mad Lions el cambio de líneas, mandaron a Zupa y Mirwin a top a pushar, y Álvaro apoyó a Frescowy para ganar la prio de medio, mientras que dejaron solo a la botlane. Sin embargo, esta era la intención, ya que gracias a esta asignación de líneas, tanto Mirwin como Álvaro llegaron a level 2. En ese momento, el support rotó a bot para apoyar el TP de Mirwin y que no lo dividen tan fácil, pudiendo sacar un 1x1 en una jugada que normalmente sería 1x0 y con varias placas para Vikings, y eso que no la jugaron tan clean. Luego de esto, la bot jugó en top, y junto al Shosha pudieron sacar varias jugadas que pusieron a ambos carries por delante, aunque por otro lado, Mirwin estaba medio frío y la verdad jugó bastante mal, siendo cazado varias veces y cediéndole bastante oro a la Camille. Sin embargo, Mad Lions estaba bastante por encima y estuvo en ventaja casi toda la partida. Destaco sobre todo la actuación de Zupa, que siempre estaba bien posicionado y pegaba muchísimo en las teamfights. En un momento la partida parecía peligrar, ya que por no sé bien qué motivo, MDK les dejó a los vikinkos llevarse un Nashor de gratis. Luego de esto, Gurir les robó un Drake que ponía a los vietnamitas en punto de alma y Nanaue pudo llevarse una kill sobre Frescowy, la torre de Mid y a los minutos la torre de Bot, poniéndose en mucha ventaja y siendo una verdadera amenaza. Por suerte para MDK, Nanaue era totalmente horrible y en el siguiente dragón se suicidó tirándose 1v5 y muriendo sin hacer nada de daño, y los europeos pudieron cerrar el primer game. En la segunda partida, MDK repitió el draft y jugó el mismo cambio de líneas, solo que mientras rotaba, Álvaro se encontró con Gurir en el red y le reventó la cabeza, y Frescowy pudo llevarse la primera sangre. Después de eso, banquearon Mid llevándose la vida de Cathy y a los pocos segundos volvieron a atrapar a Gurir en su jungla. El chocha se llevó la kill y la partida se terminó ahí. MDK manejó su ventaja muy bien y los vikingos estaban perdidísimos en el mapa. Zupa fue nuevamente el mejor jugador de la partida y cerró una serie de altísimo nivel, sacando alguna que otra troleada, y Mad Lions Coils no tuvo problemas en avanzar de fase. Del otro lado del cuadro se enfrentaban el PSG Talon, el campeón de la PCS, y Pain Gaming, equipo brasilero que desde hace ya muchos años vienen dando bastante pelea como región. PSG básicamente les rompió el culo en el draft, el cual consistía en que Juncha y Woody metan un buen engage para que las ultis de Betty y Asi reventaran al equipo rival. El problema fue que ambos jugadores jugaron horrible el mapa. Si bien sus 3 laners demostraron tener un nivel superior, el dúo jungla support jugó horrible. Primero fue Woody el que troleó gastando todo su combo contra una Sejuani haciendo que con un buen TP de Wizard, Pain Gaming se pudiese llevar la pelea, y siendo cazado mientras fechiqueaba la banana. Gracias a esto, Pain Gaming se puso por delante a pesar de haber jugado mal la fase de líneas, y poco a poco pudieron ir sacando ventaja a las teamfights. En este momento, Juncha tomó el relevo de su support y murió después de un mal posicionamiento, abriendo una ventana para que Pain Gaming hiciera el Nashor, el cual sus compañeros pudieron frenar luego de cazar a Dinkedo. Pero Juncha volvió a morir ni bien reapareció. Sus compañeros nuevamente quisieron arreglar la cagada de su jungla, pero Pain Gaming jugó la pelea con mucho criterio. Titan reventó la teamfight llevándose una triple y Carioca aseguró el Nashor. Finalmente, a minuto 30 volvieron a cazar a Juncha al lado del ancestral y los brasileros se llevaron la teamfight, poniendo el 1-0 en el marcador. En la segunda partida volvieron a insistir en el combo de Relly y Skarner, pero Maple cinchó los huevos y se piqué una cali con la que reventó la línea. Dinkedo no sabía ni de dónde le venían las piñas, y en una teamfight en el río en la que Juncha y Woody volvieron a trolear, Maple llegó tarde pero barrió a los jugadores brasileros y se llevó dos asesinatos, con los que reventó la partida. Luego de esto, el PSG se puso muy por delante y comenzó a demostrar que eran claramente mejores que Pain Gaming, quienes tenían buenas ideas, pero que con cada teamfight estaban más por detrás, y a pesar de hacer jugadas muy buenas, terminaban perdiendo porque no tenían daño, y de la mano de Maple el PSG empató la serie. La tercera partida fue básicamente un calco de la segunda, Maple les dio una lección de jogo bonito a los brasileros, quienes no pudieron recomponerse de la partida anterior, y el PSG se llevaría a la serie 2-1, clasificando a la segunda fase contra Matt Lyonskoy. La tercera partida fue entre Gamisports y Fukuoka Softbank Hawks Gaming, no pienso volver a decir ese nombre. Igualmente no tendría que mencionarlos mucho porque no hubo serie, los vietnamitas pasaron por encima de los japoneses sin ningún problema. El nuevo equipo de Ebi mostró un nivel muy pobre, si bien en los primeros minutos solían proponer jugadas que ejecutaban decentemente, a partir del mid-game se les caía el mapa por todos lados. En la primera partida, Ebi tiró la de solo Q y se piqué una shivana full AP con la que reventó la partida, y en el segundo mapa fue Kiasha el que se llevó todos los focos con la aurora, consiguiendo una triple en una pelea a minuto 7, y a partir de ahí no hubo forma de frenarlo. Cada pelea se hacía más cuesta arriba para los japos, y Gamma avanzó sin problemas a la siguiente fase. Para cerrar la primera ronda tendríamos el duelo más esperado, 100 Thieves contra Rainbow Seven. Los latinoamericanos estaban representando a la región por última vez, ya que la liga desaparecería el año siguiente para unirse justamente a la LCS, y todos los fans latinos estábamos esperando para darle una buena garchada a los gringos. La primera partida parecía pintar bien para R7. Seo se llevó la primera sangre y luego pudo rascar otra kill con Draven, poniéndose en una situación muy ventajosa. Pero 100 Thieves demostró por qué estaban jugando en una región mayor y gapearon a los latinos. Si bien Kane y Sumit jugaron bastante bien, los norteamericanos desplegaron muy bien su juego y ganaron la partida sin despeinarse. Para el segundo mapa, el early estuvo muy igualado, hasta que a minuto 14, en una pelea por las larvas, los norteamericanos barrieron a Rainbow Seven, consiguiendo sacar un 4x1 en una jugada en la que la Aurora se puso muy fuerte. Sin embargo, los latinos habían piqueado uno de los combos más viejos del juego, Oriana Nocturne. Para los que no sepan cómo funciona, básicamente la Oriana le pone la bola a la Nocturne, quien ultea algún carry para que la Oriana tire la R a melee, aprovechando un bug que hace que la bola pueda alejarse más allá del rango normal. Ya saben, compañía indie. Gracias a esto, y con la colaboración de los jugadores de 100 Thieves, que entraron uno atrás del otro a morir, Rainbow Seven pudo sacar una buena jugada rascando 3 kills. Y si bien en alguna ocasión tuvieron unas iniciaciones más que cuestionables, el combo les permitía burstear un carry en todas las teamfights antes de que pudiera hacer nada. Y poco a poco fueron ganando peleas y sacando una gran ventaja de oro. Y luego de una pelea por el arma en la que pudieron alcanzar primero a la Aurora, Xeo se sacó lo que vendría a ser su garompa y les dio duro y parejo a los yankees, llevándose una triple y empatando la serie, quedando tan solo a un mapa de avanzar a la siguiente fase. Cosa que Latinoamérica no lograba desde 2018 con el Infinity de COTOPACA. En el tercer mapa, siguiendo los pasos de Maple, Kane se piqueó en Aleblanc para llevar a su equipo a la victoria y estompeó la midlane. Primero con un gang de Odie para sacar la primera sangre, y luego con una rotación de Xeo. Cuida empezó la partida 0-2 y muy par detrás de un Kane que estaba jugando una gran serie. Y a partir de acá, el coreano hizo lo que quiso con el midlaner de 100 Thieves, sacando una diferencia enorme sobre todo en las teamfights. River era el que más tiraba del carro en el equipo norteamericano y el único que podía conectar dos neuronas, logrando salvar peleas que pintaban desastrosas. Incluso en una teamfight en top, el jungla se llevó una triple en una pelea en la que se encontraban bastante por detrás en oro, logrando un ace y amenazando con la remontada. Pero sus compañeros estaban totalmente gaga, y Rainbow Seven jugó con bastante calma, hasta que en un asedio, Xeo mató a Tomo pegándole toda la ulti, gracias a que el yankee se quiso guardar el flash para el siguiente mundial. Y en el 5 vs 4, Odie y Lions encontraron una animización buenísima que les permitió finalizar el game y pasar de ronda, siendo la primera vez que un equipo de Latam vencía a uno de una región mayor en una serie eliminatoria. El sueño parecía estar cada vez más cerca, y estaban a tan solo una serie de clasificar por primera vez al Main Stage de Worlds. El primer partido de la segunda fase sería entre PSG y Mad Lions Coils, los dos mejores equipos del play-in. El que ganase se clasificaba al Main Stage, y el que pierda va a tener una segunda oportunidad, teniendo que jugar otro mejor de tres contra el ganador del loser bracket del otro equipo, o sea C, los Japos o 100 Thieves. En la primera partida, MDK intentaría tirar chiches con un reanecto mid y 6 de ADC, mientras que del lado del PSG, Maple volvería a sacar la cal y revienta ojetes. El early game fue un repaso de los taiwaneses. Maple gapeó la línea Frescoi y el veterano midlaner del PSG volvió a demostrar toda su habilidad dominando la línea y barriendo las peleas, consiguiendo que su equipo se ponga por delante. El PSG estaba pasando por arriba de Coy y Maple era una amenaza enorme en cada pelea, pero la botlane de MDK se plantó y tiró del carro. A minuto 21, después de una R horrible de Junxia, Álvaro metió un doble knock-up buenísimo, logrando matar a Woody Junxia, y luego junto a Zupa outplayaron a Maple y MDK pudo sentarse en la partida. Después de esto, Maple cometería un error gigante intentando chasear a Frescoi hasta meterse en el río donde lo esperaba Álvaro, que volvió a meter un engage infernal sobre dos jugadores. Gracias a esto, MDK se llevó un 3x0 y el Nashor, y los taiwaneses volvieron a trolear a los pocos minutos. Después de una buena teamfight en el río donde se llevaron un 3x1, volvieron a chasear por todo el mapa, esta vez a Zupa, y cuando finalmente lo alcanzaron cayó toda la patrulla antigarchada, dando vuelta la jugada y llevándose 4 kills totalmente gratis. Ahora sí, MDK dio vuelta la partida y cerraron el primer mapa a pesar de haber empezado bastante por detrás. La segunda partida empezó bien para MDK. Lograron sacar primera sangre en bot, y Zupa sacó una solo kill después de una ulti troll de Betty, logrando ponerse por delante en el early. Pero PSG contestó sacando 2 kills para poner nuevamente la partida en un empate total. En un momento, MDK buscó un dive sobre Betty al ver que sus 4 compañeros estaban en bot, pero el ADC metió un flash buenísimo para esquivar todo el combo de los europeos y les bajó mucha vida con su ulti. Después llegó Shunxia y con un doble knock-up se llevaron 2 kills. Luego cazaron a Álvaro en su jungla, tiraron la torre de Mid, y a partir de ahí los taiwaneses hicieron dueños de la partida. En una pelea por el Nashor, los taiwaneses se llevaron la vida de Mirwin y Álvaro, y cuando parecía que los equipos se retiraban, Maple metió un flashdown buenísimo sobre Zupa y el PSG se llevó un exterminio, pudiendo ganar la segunda partida y empatar la serie. La tercera partida parecía muy mala para Mad Koi. Asi piqué un corki con el que reventó a Mirwin. Ya a level 1 le sacó media vida en un tradeo y a partir de ahí le hicieron la vida imposible. En un dive temprano, Asi consiguió la primera sangre. El Joja pudo matar a Shunxia para igualar la jugada, pero la kill en corki hizo que se fedeara demasiado. El PSG empezó a jugar en torno a top hasta que en un punto Asi podía soluciliar a Mirwin muy fácilmente. Pero en un punto en el que la partida estaba en estado crítico, el MVP de Mad Lions Coils en esta serie, Álvaro, encontró una cazada increíble sobre Maple, pudiendo llevarse la vida del midlaner para luego ganarla a Teamfight, consiguiendo 4 asesinatos. Y después de esta jugada, el segundo MVP de MDK, Shunxia, se suicidó en medio permitiendo que el equipo español tirase no uno, sino dos inhibidores en una partida que estaba casi perdida. Y unos minutos más tarde, el jungler taiwanés volvió a meter una troleada histórica iniciando sin ningún sentido sobre el Alistar para ponerlo a melee de los carries, haciendo que Mad Lions Coils destruyese la Teamfight consiguiendo un exterminio y cerrando la partida, siendo el primer equipo del play-in en clasificar al main stage. Por el otro lado del cuadro, los latinoamericanos con la percepción de la realidad completamente alterada buscaban la clasificación frente a GAM Esports. Después de vencer a 100 Thieves, el equipo estaba con mucha confianza y vencer a los vietnamitas parecía una posibilidad real. Sin embargo, y a pesar de todas las esperanzas que teníamos de que R7 diera la sorpresa, los 5 representantes del ATAM, en su última participación, recibieron un baño de realidad. Y es que los vietnamitas, así como hicieron con los japoneses, destruyeron al equipo mexicano. Si bien al principio parecía que podían pelear la partida, GAM Esports les sacaba demasiada ventaja en términos de macrogame. Y a pesar de que R7 se pudo poner por encima en el marcador de kills, los vietnamitas les estaban haciendo un ojero en la diferencia de oro a base de jugar mejor el mapa, lo que les permitió hacer no a uno, sino dos Sneaky Nashor ante un equipo de R7 que estaba perdidísimo. Levy volvió a sacar una ventaja enorme en la jungla con su shibana y con un triple push, los vietnamitas aplastaron a los latinoamericanos en una última pelea y pudieron poner el 1-0. Y la segunda partida ya directamente fue censurada por no ser apta para menores de 18 años. Y es que GAM pasó por encima de Rainbow Seven como si fueran unos platas asquerosos. ¡Guácala! Los latinoamericanos perdían absolutamente todas las peleas y se vieron superados enormemente por un equipo que simplemente era mejor. La paliza del segundo game fue como un baño de realidad para todos los seguidores del ATAM y para los propios jugadores, que solo pudieron ver impotentes cómo se les caía el mapa. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que aún tenían una última oportunidad para clasificar. El siguiente día se jugó la primera fase del Loser's Bracket en el que tenían que jugar los cuatro equipos que perdieron en la primera ronda. El primer enfrentamiento sería entre los vikingos y Pain Gaming, que llegaban como favoritos ya que habían jugado bastante bien contra el PSG Talon. La primera partida fue una demostración de la verdadera noche brasilera, esa que nos dio jugadores como Neymar o Ronaldinho. Los dos equipos se agarraron a las piñas porque sí, porque pintaban. Lo mismo te hacían una pelea entre tres en la botlane en la que no moría nadie que te metían en un dive totalmente inútil en el que nadie sabe muy bien cómo alguien siempre terminaba muerto. El que más venían de rap de los brasileros era Carioca, que por ejemplo erraba la ulti sobre un objetivo estuneado luego de una iniciación brillante de su support, haciendo que su equipo perdiera una ATF que parecía muy buena. Sin embargo, tanto Dinkedo como Kuri estaban muy enchufados en la serie, sobre todo el support, que en cada pelea lograba conectar ultis buenísimas sobre dos o tres jugadores ganando las teamfights prácticamente solo. Y luego de una gran iniciación sobre tres jugadores a minuto 30 pudo darle la victoria a su equipo. Pero para la segunda partida, ya ambientados en la noche Carioca, los brasileros les tiraron el yogo bonito a los vikingos y los pasaron por arriba. Pain Gaming ganó absolutamente todas las peleas. Pasó lo mismo que la serie entre GAM y R7. Eran claramente mejores que sus rivales y lo demostraron en las teamfights, outplayándolos una y otra vez. Incluso en situaciones en las que parecía que los vietnamitas estaban en ventaja y ni las troleadas de Carioca pudieron evitar que los brasileros aplasten a Vikings por 2-0 y avancen a la siguiente fase en la que tendrían que enfrentarse a R7 en la última oportunidad de ambos equipos para clasificar a Worlds. Pero primero quedaba jugarse la última serie de esta primera ronda del Loser's Bracket donde 100 Thieves jugaría contra los japoneses que habían demostrado ser el peor equipo del torneo con cierta diferencia. Y en la primera partida ambos equipos se llevaron el dudoso premio de darnos el mapa más aburrido de todo el play-in hasta ahora. Ninguno de los dos equipos proponía absolutamente nada en el mapa. Se disputaron algunas jugadas en las que se pelearon más que nada porque uno de los dos equipos trolleó. Pero la verdad es que los dos conjuntos estaban jugando realmente mal. Como a minuto 27 100 Thieves pudo ganar una teamfight gracias sobre todo a que los japoneses eran genuinamente malos y terminaron ganando el game en una jugada totalmente random. Es raro ver que Japón traiga un equipo tan débil. Recordemos que es una región que solía atraer equipos que peleaban por pasar al mundial siempre y que en 2021 incluso lograron avanzar de fase. Pero más extraño es lo de 100 Thieves. No recuerdo un tercer seed de NA que llegase tan mal a un mundial. Y la verdad que no pienso explayarme más en esta serie de mierda. En el segundo mapa 100 Thieves le copió el combo R7 de Oriana Nocturne porque R7 está a la vanguardia del long mundial y les dieron bomba a los japoneses que de verdad son muy malos. 2-0 fácil para 100 Thieves y lograron clasificarse para la siguiente fase donde se jugarían todo contra el PSG Talon. Y finalmente llegó el día la última oportunidad de clasificación Rainbow Seven y Pain Gaming Latam contra Brasil Ambos equipos se enfrentarían en un último duelo de las Américas para avanzar de fase en su última participación como región antes de fusionarse con la LCS. Pain Gaming ejecutó muy bien un dive para sacar la primera sangre sobre SEO pero gridearon demasiado el back y los latinoamericanos respondieron con una rotación de Kane quien pudo llevarse una doble y ponerse en ventaja. Y es que el coreano estaba siendo el mejor jugador de Rainbow Seven en el play-in y a los pocos minutos en una pelea en medio pudo llevarse dos kills más ante un equipo brasileño que estaba jugando muy desordenado. Y después de ponerse 4-0 el mid laner reventó la partida y en una teamfight muy buena burstió a Titan antes de que pudiera pegar. Sin el tirador la pelea fue favorable para Rainbow Seven y luego de salvarse por un pixel del stun de Dinkedo él y su equipo pudieron llevarse la vida de 4 jugadores pudiendo ponerse muy por delante y ganando finalmente la partida dando muy buenas sensaciones después de haber estompeado a los brasileros. Pero la serie no iba a ser para nada fácil y es que en la segunda partida ambos equipos mantuvieron más o menos los mismos drafts pero sin la cindra Kane no pudo ejercer la dominancia que tuvo en la primera partida y esta vez Titan destruyó la botlane. Llegó a estar 40 niños por encima de SEO y en el momento de las teamfakes se convirtió en un monstruo. Los latinoamericanos muchas veces eran cazados y el ADC se fue fedeando cada vez más hasta que en un punto se puso con una ventaja de 4000 de oro sobre SEO y no hubo forma de pararlo. Brasil logró empatar la serie y ahora ambos equipos debían enfrentarse en un último game a todo o nada. El ganador pasaría al main stage mientras que el perdedor se despediría para siempre de los mundiales. Y en honor a eso nos dieron una partida llena de acción. Los equipos empezaron a pelearse por todo el mapa en una igualdad absoluta. Primero, un equipo se hacía un 4x1 y parecía que tomaban ventaja, pero en la siguiente pelea el equipo rival lograba imponerse y la ventaja de oro iba transicionando constantemente. El mapa era una fiesta y muchas veces no quedaba claro quién estaba por delante. Fue Pain Gaming el que mejor salió parado cuando pudo reventar una teamfakes en medio en la que Titán pegó lo que quiso y parecía que la partida estaba ganada. Pero Kane había sobrevivido y se jugó la vida para poder matar el AD Carry evitando que los brasileros pudiesen terminar. Unas jugadas después parecía que Pain Gaming podía cerrar finalmente la partida luego de llevarse el alma infernal. Pero Rainbow Seven colapsó muy bien sobre Wizard. Después se pusieron a chasear a Curry hasta matarlo y con dos jugadores más pudieron hacerse el Nashor. Ahora sí, parecía que por fin Rainbow Seven se había puesto por delante y estaban a un paso de clasificar. Pero una vez más, los nervios, el miedo de dropear una ventaja o la desesperación para cerrar la partida jugó en contra de los latinoamericanos. Wizard tiró un TP a la espalda y junto con Carioca asesinaron a Seo. Mientras que del otro lado de la teamfight, Kane, que había sido el mejor jugador del equipo y que durante mucho tiempo mantuvo con vida las esperanzas de toda Latinoamérica, se comió un charm buenísimo de Dinkedo y junto con Titán los borraron de la pelea. Ya con dos jugadores menos, Rainbow Seven perdió la teamfight y Pain Gaming después de una larga serie pudo cumplir el sueño de jugar los Worlds en su último año, mientras que Rainbow Seven debía abandonar el torneo, una vez más a las puertas de la clasificación. La misma historia de siempre. Lamentablemente, Lata murió sin haber tocado ni una sola vez el Main Stage de los Worlds y esta vez duele más que nunca porque estuvimos realmente cerca y fallamos una vez más, sabiendo que era la última oportunidad. Esperemos que en la nueva Liga de las Américas algún equipo latinoamericano pueda imponerse al poderío estadounidense y el año que viene los veamos en Worlds, pero sinceramente creo que eso ya es ser demasiado optimista. Finalmente, llegamos a la última serie entre PSG contra 100 Thieves y podría resumir cómo fue la serie como vengo haciendo hasta ahora, pero no tendría sentido porque directamente no hubo serie. El primer mapa fue un stomp como pocas veces vi yo en un play-in de Mundial. Ni siquiera cuando Esther jugó contra el T1 hubo una diferencia tan grande entre dos equipos. Antes del minuto 20, el PSG ya sacaba como 10.000 de oro de diferencia. Maple estaba jugando la Silent con una Oriana como si fuera un Yone y se detonó al equipo de 100 Thieves que ni siquiera salieron a jugar. No ganaron una teamfight y perdieron todos los lados del mapa al mismo tiempo. La segunda partida estuvo un poco más igualada, por así decirlo, pero creo que se debió a que Maple no estaba tan cómodo con el Yone. Pero esta vez Betty se puso el equipo al hombro y esmurfeó todas las teamfights. Hablo en serio cuando digo que nunca había un equipo de una región mayor tan malo como este 100 Thieves, ni siquiera los Mad Lions que se quedaron afuera del play-in. Y así, con esta agarrechada cabildo abierto, el PSG fue el último equipo en clasificar al main stage, junto con Mad Lions Coils, Gammy Sports y Pain Gaming. Si tuviera que elegir al mejor quinteto creo que sería Asi en top lane, Levi en jungla, Maple en medio y Zupa y Álvaro en la bot lane, aunque tranquilamente Kiaya y el Joja podrían estar en esta lista. También quiero destacar por parte de Rainbow Seven a Kane, que a pesar de esa última TF jugó muy bien todo el play-in, a Titan que demostró ser un gran ADC y poco más. En 100 Thieves quiero rescatar a River que fue el único que intentó hacer algo, sobre todo en esa partida con el Diego. Y así fue básicamente este play-in de 2024. Espero que hayan disfrutado el resumen, aunque sé que llega tarde y que por ende los siguientes resúmenes también van a tardar en llegar, pero bueno, tomé tarde la decisión de hacer resúmenes de Worlds porque no suelo hacer este contenido actual del LoL, aunque espero que les haya gustado este nuevo formato. Todavía no sé cómo voy a hacer con el suizo, si un video de toda la fase uno por día, pero bueno, esperen los siguientes videos que ya van a llegar. Les dejo mis redes sociales y mi canal de streams y los espero en el siguiente video. Muchas gracias por ver.